Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar del marco teórico de la tesis doctoral. El marco teórico como un marco justamente es lo que sostiene a la tesis, lo que le da valor porque vamos a demostrar que estamos en la frontera del conocimiento. También algunos lo conocen como revisión de la literatura, estado del arte, estado de la cuestión. Es nuestro marco teórico donde vamos a hacer justamente una revisión de todo lo que se ha escrito y que es valioso sobre nuestro tema de estudio en particular. A ello vamos a imaginar metafóricamente que todo lo desconocido es como esta nube negra y que dentro de ella hay una pequeña área que es lo conocido, lo que ya la humanidad ha pues revelado, descubierto, inventado y está ahí en el mundo de lo conocido. Pero hay una zona muy interesante que es la zona gris, el borde gris, que es lo que llamamos la frontera del conocimiento. ¿Dónde se hace la investigación? No se hace en lo conocido porque eso pues ya está conocido, no se hace en lo desconocido porque sería dar palos de ciego, sino que se hace justamente en la frontera del conocimiento. Entonces, un investigador debe demostrar que está colocado en la frontera gris y para ello debe establecer su marco teórico o su revisión de la literatura o su estado del arte o su estado de la cuestión para demostrar que sabe qué es lo que se conoce sobre su tema y qué es lo que se desconoce. Ahora, esta parte conocida generalmente está en los libros, sobre todo en los libros de texto, en los libros académicos, pero la zona gris está en las revistas especializadas o series periódicas. Ahí es a donde tenemos que acudir para buscar literatura sobre nuestro marco teórico, no tanto a los libros, sino a las revistas especializadas o series periódicas. Entonces, lo que vamos a hacer es esta nubecita que tiene una orilla gris, sacarle como un chipotito, ¿no?, que vamos a hacer nuestra aportación. Vamos a hacer que lo conocido crezca y que se acumule más conocimiento en donde ya había conocimiento. Los artículos científicos son básicamente de dos tipos. Pueden ser lo que llamamos papers o artículos de investigación original, que son aquellos que tienen una estructura que es introducción, material y métodos, resultados y discusión. Y estos se llaman fuentes primarias porque estamos leyendo donde el autor justamente generó conocimiento. Pero hay otros tipos de artículos que se llaman reviews o artículos de revisión, que lo que hacen es organizar información de muchos artículos de investigación original. Entonces, pues estos son verdaderos tesoros, porque realmente nos permiten que revisando un artículo a lo mejor equivale a que estuviéramos revisando 100 o 200 artículos de investigación original ya organizados y expuestos de manera crítica. Para nuestro marco teórico, se recomienda en primer lugar buscar artículos de revisión con los cuales vamos a hacer nuestras fichas de organización temática y luego artículos de investigación original con los cuales y junto con los artículos de revisión vamos a hacer fichas de trabajo. La revisión de la literatura, pues significa que nosotros tenemos como un cometa donde está en el núcleo la información más importante, más relevante, más de más calidad. Y tenemos la cauda del cometa donde aparecen refritos, que es una palabra mexicana muy ad hoc para este tipo de escritos, y refritos de los refritos, ¿no? Que es, pues volver a hacer el paper o volver a hacer el artículo con ligeros cambios, ¿no? Pero la literatura de calidad está en el núcleo del cometa. O sea, como no queremos perder el tiempo, queremos acudir básicamente a la literatura de calidad. Nosotros podemos imaginarnos que más o menos hay 100 artículos de calidad sobre nuestro tema. Pueden ser más, pueden ser menos, pero alrededor de 100 artículos. Y a lo mejor hay 1,000 refritos y 10,000 refritos de los refritos. Entonces, necesitamos como una estrategia de búsqueda para irnos directamente a los 100 artículos buenos y no perder el tiempo con los artículos refritos. Para ello, se han creado los llamados índices. Los índices más importantes son el Web of Science, creado por Eugene Garfield por allá en los 60. Se llamaba el Institute for Scientific Information, ahora se llama el Web of Science. Es una empresa que da este servicio y que lo que nos ofrece es la literatura de más alta calidad. Otro servicio que también da literatura de muy alta calidad es Scopus. Si nosotros buscamos en Web of Science o en Scopus, pues vamos a tener la garantía de que estamos en ese núcleo del cometa en los 100 artículos más importantes. Existen otros índices como Redalic o Cielo, que también son de calidad, pero bueno, los de más alto impacto, los más poderosos, son Web of Science y Scopus. En esos índices vamos a encontrar la referencia a los artículos, pero si queremos el artículo a texto completo para leerlo y para aprovecharlo en nuestro marco teórico, podemos ir a Google Académico después de haber buscado en Web of Science o Scopus, podemos ir a Google Académico para tratar de encontrar el artículo a texto completo. Si no lo encontramos, una excelente recomendación para tener el artículo completo cuando no lo encontramos en Google Académico es escribirle al autor. Los artículos siempre tienen un autor para correspondencia y en los índices como el Web of Science o Scopus viene ese correo electrónico. Entonces, podemos escribirle al autor con este cuerpo de correo. En el asunto ponemos Greetings from Mexico. Por supuesto, si el autor es español o chileno, pues le escribimos en español, pero en general la mayor parte de los autores, sean del idioma que sean, nos van a entender en inglés. Entonces, les escribimos el correo y generalmente el autor nos va a mandar el artículo. ¿Por qué? Porque le interesa ser citado. Entonces, esto nos ayuda mucho a conseguir los artículos a texto completo. ¿Cómo administramos las referencias? Para administrar las referencias existen gestores de referencias. Uno de ellos que es gratuito y que es muy eficiente es Mendeley, pero existen otros como Redworks, como EndNote, que son de costo, como Sotero, que también es gratuito. Entonces, se pueden administrar las referencias de manera muy sencilla con estos gestores y, bueno, pues no hay pretexto porque algunos de ellos son muy buenos y son gratuitos. Aquí tenemos un ejemplo de una ficha de organización temática. En esta ficha de organización temática, lo que ponemos es del lado izquierdo, arriba, la referencia de dónde tomamos la información. Del lado derecho pongo ficha de organización temática, uno, dos, tres, las que sean. Y en el cuerpo de la ficha voy a poner los temas de qué trata. Por ejemplo, este es un artículo de revisión. Entonces, trata de temas como el liderazgo, cómo aprender y hacer, género, raza y etnicidad en el liderazgo, liderazgo basado en roles. Eso me va a dar idea de qué temas puedo yo tratar dentro de mi marco teórico. Por eso se llaman fichas de organización temática. Y existen fichas de trabajo donde yo puedo tomar, por ejemplo, este mismo artículo y extraer una parte que a mí me interesa incluir en mi marco teórico. Generalmente, yo la voy a incluir en mi marco teórico como una paráfrasis, es decir, como una versión enriquecida por mí de lo que leí en el artículo. También se pueden hacer citas textuales, pero esas deben ser las menos. En general, lo que más hacemos deben ser paráfrasis. Y con el tejido entre nuestras propias ideas y las ideas de otros autores, se irá conformando el marco teórico. Gracias. 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 Gracias.